Al recibir y acompañar al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la entrega de tarjetas del programa Salario Rosa en Cuauhtitlanizcali, la alcaldesa Carla Fiesco García reconoció a las mujeres mexiquenses, las cuales, dijo, son el gran motor en el Estado de México por su trabajo y valentía para sacar adelante a sus familias. Ustedes son ejemplo de ser mujeres valientes, trabajadoras, entregadas, sacar adelante a su familia y es por eso que yo les pido a todas y todos que demos un fuerte aplauso a la gran grandeza que representas, a tu liderazgo, mujer, jefa de familia. Y a mí no me queda más que reconocer, admirar y darte todo mi más amplio respeto, porque tú eres el gran motor en el Estado de México. Sean todas bienvenidas aquí a su casa y yo reitero mi compromiso también de ser su aliada y sobre todo, no me queda la menor duda, que las mujeres somos futuro en el Estado de México. En este evento, donde se entregaron 6.800 tarjetas a mujeres jefas de familia de municipios de la región inscritas a este programa estatal, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que el Salario Rosa fue creado para reconocer la labor de las amas de casa y que pocas veces es reconocido. Por ello, dijo, este apoyo está en las mejores manos en las mujeres que velan por sus familias. Este programa del Salario Rosa nació para reconocer el trabajo que hacen las amas de casa. Porque, como lo decía Alejandra del Moral hace un momento, pues son las que están pendientes de la familia siempre. La gran mayoría, cuando les preguntamos que qué van a invertir en el Salario Rosa, nos dicen que los hijos, la familia, siempre pensando en cómo ayudar. Y por eso, por eso sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos. Son más de 6.800 mujeres que ya están recibiendo el Salario Rosa a partir de hoy. Y en todo el Estado de México, ¿saben cuántas hay? Son más de 500.000 en los 125 municipios que ya reciben el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo de manera constante. Son más de 500.000 en los 125 municipios que ya reciben el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Salario Rosa y que lo van a seguir recibiendo el Sal